La Bamba Si hay otra cosita Y arriba, y arriba Ay, y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Let's go Giorno soy marinero Giorno soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba La Bamba Let's go 1, 2, 3, 4 Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita Y arriba, y arriba Ay, y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba La Bamba 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 Bamba